¡Gracias por ver el video! 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 Él decía, tú que eres aleluya, tú que eres pastor, aclama a tu Dios. Y le dije, yo tengo un Dios que lee y que oye. Yo no tengo un Dios paralítico que está ahí colgado. Yo tengo un Dios que lee, que oye, que camina y que toca. Y lo que toca lo cambia. Y lo restauran. Cuando me salgo de ellos, me pongo a meditar en Dios, me viene un pensamiento a la cabeza. Y el pensamiento es este, yo utilizo al que quiero, como quiere, cuando quiero. Y le digo, ese es el Tino. Rápidamente llamo un mensaje y llamo al hermano Tino. El hermano Tino lo recibe y dice, ahora mismo estoy contigo. Yo he traído a mis nietos a mi casa y cuando me llaman el Tino, yo estoy en la casa de mi hija. Digo, Tino, te lo llevo 10 minutos. Cuando llego allí, el Tino me estaba esperando en la puerta. Pasamos para arriba y me dice, ¿cómo está el niño? Digo, no han dado malos resultados. Me ha dicho el médico que tiene medio cerebro paralizado, medio cuerpo. Pero adentro no cabe estar bien Tino. Subimos Chirquino a la tercera planta y cuando subimos allí el mundo me seguí en Tino. Allí en la puerta había un sobrino mío que me dice, no pases, no puede pasar. ¿Todo qué ha pasado? Se hace 10 minutos comido, ¿aquí qué ha pasado? Hay muchos médicos ahí dentro. El Tino me se queda mirando y me dice, tranquilo. A los 5 minutos de estar yo y el Tino ahí en la puerta, sale un vecino, un amigo, y nos dice, hemos hecho todo lo que queríamos. Yo cuando siento eso, nos reprendo en el nombre de Jesucristo. Le digo, acá vas a, dice, lo ha dado para el celular, le ha aparezado toda la mente, le ha aparezado el cuerpo. No lo entendíamos. Y a mí ya la palabra no me salía. Y le dice el Tino, hábrenos claro ya, ¿qué le ha pasado con el niño? Dice, el niño está muerto. Lleva el cuerpo muerto, está vegetal. Si ustedes quieren, los nomos a la UCI, le ponemos un empecio de 24 horas. Pero viva los hombres de Dios. Me alabra el chino de la mano y me dices, confía en Dios. Se dirige al médico y le dice al médico, mire usted, yo sé que la acentia está puesta por Dios, pero cuando revida la acentia, tú a mi Dios. Seguimos factores, seguimos el ejército y queremos orar por el niño. Pase, pasen ustedes. Cuando abren la puerta vecino, yo me muero. Había 18 o 20 médicos allí metidos. Con goma, con el niño. Yo me retengo y el Tino me dice, salte de fuera. Digo, no Tino, que me quedo aquí. Ahora le mando el Tino por el niño. 8 o 10 minutos. Salimos de allí. Y luego el Tino estuvo con nosotros otros 8 o 10 minutos o 15. Estuvo allí aconsejándome, animándome. No hizo más que bajar el Tino. Y vino un vecino, el que lleva toda la planta de la UTI, agrándose del pelo. Y me dice, no es lo malo que está pasando. ¡Gloria a Dios! Y me dijo al vecino, ¿qué ha pasado? Dice, ¿qué ha pasado? ¿Pase usted ahí dentro? Porque el niño está llamando a su padre y a su mamá. ¡Gloria a Dios! 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 Ahora cuando paso allá del niño, cuando pasé por primera vez con el Tino, si no el Tino que... Y le digo, pero Alfredo, ¿me conoces? Dice, sí, tú eres el abuelo. ¡Santo! Y le digo, qué sé yo, el abuelo que le eres. Y que soy el pastor. ¡Santo! Le digo, agárrame del dedo, me agarra del dedo y digo, no tan fuerte el abuelo. Con fuerzas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! no le he preguntado que ha visto ni que ha dejado de ver. Digo, me quiero llevar esa sorpresa cuando la fuente es en el culto. Este es el niño. Es que hace cuatro días me decían que le pusieron la enderción para durar 24 horas. Pero eso es un demonio. Yo tengo un Dios grande. Yo tengo un Dios grande. Una vez estaba en el colegio en el colegio estaba jugando me cae en un muro y me dolió primero las piernas pero cuando fui a la casa me estaba mareando y me quedé y luego me llevaron al médico y el médico al auto y me quedé en coma y luego el hermano Tino te comó tu cara corró con mí y me puse bien y luego vi una luz blanca y ya y ya puedo andar y puedo mover la mano. y me quedé en la primera planta y vi una boca grande ¿cómo? una boca grande y negra y pasó una luz blanca y me apartó y de mayor ya soy como mi abuela a la luz blanca ¡Gracias!